FANTASTIC SHOW PRESENTA Belinda entra en polémica por Miss Universo Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. A pesar que en varias ocasiones Belinda se ha declarado amante del país azteca en México, hubo algo que le ha puesto en duda y en polémica una vez más, y es que en lugar de externar su apoyo a la Miss México, se pronunció a favor de la belleza de Guatemala. A través de redes sociales, la cantante compartió una story, en la cual solicitaba el apoyo de sus seguidores para Andrea Radford, la cual estará compitiendo por la corona del certamen Miss Grand Internacional 2022. Me apoyas con un corazón para mi bella Andrea Radford, Miss Grand Guatemala, escribir a la famosa cantante de En la oscuridad, junto a la imagen de la propia modelo. Sin embargo, las redes sociales, sobre todo usuarios de la red de la camarita, Instagram, expresarían su descontento por el apoyo que Belinda da a Andrea, cuestionándole sobre la desconocida relación que existe entre ambas, y por qué no lo hace con la representante de México. ¿Cómo es posible que apoye a otra que no es de su país? Beli siempre apoyando a las mujeres. ¿No que mucho amor a México? Escribir a internautas de la misma forma. Cabe mencionar que, la representante de Guatemala tiene 27 años, habla perfectamente el inglés. Se destaca según esto por su inteligencia, además de contar con licenciatura en Derecho, y desempeñando finalmente como modelo profesional. Siendo de igual manera, que Andrea diría al ser coronada como Miss Grand Guatemala 2022. Este es el inicio del camino hacia un sueño. No será fácil, pero con el apoyo y determinación que nos definen los guatemaltecos, no llevará lejos y cerca de nuestra meta, y esa meta será traer la primera corona de oro a nuestro precioso país. Y es que sin duda en las redes sociales, se han vuelto realmente un revoltero con esto mismo. Sobre todo porque Belinda no mencionó siquiera a la Miss México, ni tampoco siquiera a Miss España. Y es que sin duda alguna, deja entrever que hay algo raro aquí. Sin embargo, todo esto se puede resolver de una manera muy simple. Si bien la cantante y la modelo, en ningún post, comentario o referencia, han hecho eco de que mantienen una amistad. Posiblemente esto sea verdadero. Sin embargo, no han tenido que compartir la 24-7, ya que amistades de este estilo, si bien son arraigadas, no son compartidas 24-7, como con otras amistades, las cuales cabe destacar que Belinda tampoco comparte. Ya que recordemos que Belinda es bastante hermética con su vida privada, compartiendo prácticamente nada de nada. Siendo la razón principal con la cual, al establecer su relación con Cristian Odal y compartir tantas cosas, ha dejado boquiabierto a más una persona. Sin embargo, al terminar con este, todo volvería al propio hermetismo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber más acerca de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Kato y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!